hola que tal este vídeo quiero hacer un pequeño resumen completo del juego no tanto el detalle como tengo otro que está ahí sino hablar más o menos de mi percepción de lo que ha sido la beta que ya prácticamente se acaba en tres días se van a dar tres días para que se acabe la beta y bueno quizás voy a decir algunos spoilers no sé no voy a hablar de la historia ni nada más bien voy a mostrar solamente la perspectiva del juego en general y quizás para alguno pueda que considerar spoiler pero si ya si están si no les sean escuchar mejor no verán el vídeo básicamente en el beta contra de todo esto que están viendo todo este es el mundo explorable dentro del beta están todas las regiones la región del norte de hielo la zona inicial esta de aquí que es media bosque la de que está cerca a la costa donde estoy yo flotando todo esto es lo que se ha explorado y que se permite explorar dentro de en el juego en esta beta la misma ya se acaba en tres días y más o menos este es mi percepción básicamente del juego no he podido explorar todas las áreas he jugado bastante pero tampoco es que le ha dado mucha mucha velocidad tanto apuro al final es una beta no y en la cual están probando el juego buscando errores y todo ese tipo de cosas así que no hay apuros todavía para para seguir jugando y jugar como si fuera el último el último día del juego no entonces en general la exploración me ha ido bastante bien he explorado casi bastante 80 más del 80 por ciento de la primera zona 54 por ciento de la segunda zona 44 por ciento de la tercera zona la cuarta de aquí un 32 por ciento y de la última bueno no la penúltima si está un 81 por ciento realmente el juego es muy bueno tiene bastante contenido mucho contenido a nivel de como pueden ver en otros vídeos donde explico poco a poco todos los todos los diferentes cosas que se pueden hacer durante el día sólo que nada más quería recalcar algo hay todavía bastantes errores en el juego errores de movimiento mecánicas algunas partes del juego tienen todavía tienen muchos errores box y eso todavía necesitan corregirlo hay un rumor que el juego sale en octubre muchos dicen que sale en china no está confirmado solamente por una fecha que aparecieron creo que fue en el de una app store de ios creo que si no me equivoco apareció una fecha y por eso ahí se presume y hacen rumores de que sale de juego en octubre yo personalmente considero que no quizá finales de octubre porque todavía quedan muchas cosas que corregir entonces todavía no hay rastro de una versión en inglés no hay traducciones de por ningún lado en inglés por ejemplo por ejemplo aquí no hay traducciones en inglés de ningún tipo ningún artículo casi nada hay inglés así que esa parte todavía falta falta en inglés y cualquier otro idioma que le quieran poner así que en la versión global no creo que salga en octubre sin casos finales de año entonces en general el juego es mundo abierto puedes ir a donde tú quieras con una limitante que el mundo según la historia la superficie de este planeta está contaminada por una explotación de la energía de esa torre y ha contaminado toda la superficie terrestre la única forma de poder andar por aquí es utilizando un artefacto un dispositivo que es lo que se carga en el cinturón en la cintura aquí por ejemplo este que se llama supresor ese aparato es capaz de disipar un poco la contaminación del ambiente y te permite a ti estar allí esa es la historia de ese artefacto y es el que te permite acceder a la zona la primera zona el nivel que empiezas aquí perdón acá esta zona y el artefacto aparece en el nivel 1 pero a medida que vas avanzando en la historia del juego necesitas ir desbloqueando todo esto y ahí te piden unos artículos que los consigues explorando haciendo misiones pero llega un momento que por ejemplo cuando vas a pasar de otra área te exige el supresor que esté en un nivel para poder continuar si no lo tienes el ambiente que te rodea te comienza a contaminar como una especie de veneno y te comienza a bajar la vida y te comienza a matar la única forma de seguir explorando esa zona es que mejores ese artefacto por eso es que no puedes ir donde quieras cuando quieras no puedes hacerlo yo se voy a mostrar rápidamente qué es lo que hace eso mientras que continúo explicando o sea por eso es que la exploración del juego está un poco restringida no he podido ir a donde todo lo yo he querido y dirán bueno fácil recoge recolecta los artefactos estos y listo no hay ningún problema no tan fácil no tan fácil la forma de conseguir ese artefacto que es éste son estas vías que están aquí unas son explorando y yo las conseguí explorando las diferentes zonas hay otra opción que es por ejemplo con esta recompensa y ahí viene el detalle el juego como obviamente es un mmo está orientado a jugar en equipo si no tienes un equipo que es de juego o no tienes un gremio un guild para jugar dentro de él vas a estar limitado un poco en la progresión del juego no al inicio pero sí cuando llegues al nivel 25 en adelante porque porque por ejemplo te va para poder conseguir esas piezas del artefacto por ejemplo aquí en el capítulo 3 para aquí te da una recompensa un artefacto de esto para mejorarlo el supresor un artículo un item pero para lograrlo necesitas completar esto y esto es matar un o sea hacer una misión de de guild de gremio y conseguir y lograrla necesitas un gremio no puedes hacerlo sin el gremio sin el gremio no lo puedes recolectar esto así que necesitas primero un gremio en la número 4 bueno acá está un poco más limitado a tu propia habilidad porque este es un reto que te tienes que comenzar a escalar y te obliga a mejorar tus armas y armaduras para poder lograr llegar a hasta el nivel que te piden y sin eso no puedes completar todas estas recompensas y sin esa recompensa no puedes conseguir este artefacto que hace falta por qué necesitas porque por ejemplo cuando vienen por aquí vamos a poner un ejemplo aquí está abajo el mensaje de advertencia necesitas un supresor de 3.3 porque la contaminación del ambiente es muy fuerte entonces si yo no hago caso a eso mira en mi vida me hace bajar palatinamente dirán bueno yo como la comida y sigo no tan fácil la comida tiene un tiempo de enfriamiento y no puedes comer tan rápido como para sobrevivir así que no puedes explorar eso es una restricción que me parece la buena así hace que los jugadores se enfoquen más en esforzarse y completar la zona y el contenido y no no hace más de cuatro cosas e irse por ahí cuando no deben y se dan cuenta que me dice una animación que le mueve la pantalla y que me está diciendo que hay un tema con el con este lugar pues la contaminación y todo eso entonces ese número uno obviamente no es nada malo está bien porque como es un mmo está orientado a como les decía multijugador casi todas las cosas están el enfoque están orientadas multijugador si quieres progresar en las mejoras de armas al principio hasta el nivel que soy yo que el nivel 43 puedes progresar solo y le voy a dar muestra ejemplo aquí están todas mis armas muchas son 90 que es lo máximo que puedo tener ahora mismo en un 90 90 90 90 90 90 incluso algunas que están bastante alta y unas que tampoco uso pero también están bastante alta y hay bastante estrellas aquí armas de estrellas mejoradas también o sea que se puede progresar sin tener un grupo sin tener un gremio pero llega un momento en que los artículos que piden para mejorar y sólo se pueden conseguir haciendo cosas y actividades que son un poco complicadas entonces adicional a eso está las tus armaduras para mejorar esto y conseguir recetas para crear más armadura necesitas hacer dungeon desafíos y que por lo regular son en grupo así que necesitas un grupo para poder seguir farmeando esto o sea claro puedes encontrar grupos por ahí tal vez más complicado porque los horarios son chinos quizás cuando el juego esté acá hay más personas para jugar y todo eso pero sin grupo no vas a poder y entre más subes los desafíos son más difíciles así que como todo mmo si tienes un grupo que no es muy bueno y anda con desorden no vas a poder lograr y vas a terminar tu mundo saliendo del dungeon y no vas a poder completarlo así que no es nada negativo es algo normal y nada más para que sepan que que hay mucha progresión de un jugador pero en el momento que yo me encuentro yo puedo seguir explorando hacer misiones hacer más de cuatro cosas pero no no puedo seguir progresando solo ya esta zona está bloqueada completamente y no puedo ser la única forma de mejorar mi supresor aquí está es que perdón acá me está pidiendo un artículo más no lo tengo como se puede conseguir ahora mismo solamente en 22 forma prácticamente de conseguirlo la primera era como les decía la recompensa esta o necesito completar esta o completar esta o completar esta actividad de guild para poder de gremio para poder desbloquearlo así sin esas tres no puedo entonces la que se me hace un poco más fácil es esta que es llegar hasta el nivel 2-4 pero no es tan sencillo no es sencillo los desafíos son retadores son contra el tiempo depende de tu daño y de un solo jugador y no está difícil no he podido subir hasta allá a pesar que mi mi nivel de armadura es bastante bueno tengo 12.000 para nivel del servidor ya me quedé un poco rezagado pero estaba arriba en el tuve un tiempo en el top 30 incluso llega hasta el 13 pero como no muchos son aquí pertenecen al mismo gremio es fácil cuando estás en gremio por todo lo que les explicaba pero como yo tengo un gremio pero no hay muchas personas ni juegan en eso tal vez tampoco no es que hablo chino pero entonces se dificulta un poco escalar esta forma pero es la única forma de seguir avanzando de aquí ese es básicamente en general el juego obviamente no he podido explorar el que hay por acá hay mucho contenido he jugado poco no he jugado tanto pero he logrado tener bastante avance así que tengo una perspectiva del juego hay mucho contenido mucho juego en equipo muchas actividades diarias semanales y está muy bueno realmente ojalá sea que si sea cierto que salga este año pero yo sinceramente lo dudo quizás a finales del año salga en la versión global quizás en inglés porque no sé pienso que en cuanto ya estamos ya se acabó julio prácticamente estamos en agosto así que quedaría agosto septiembre octubre 4 noviembre cuatro meses por ahí pueda que sí así que no hay que perder las esperanzas pero básicamente ese es un resumen el juego está muy bueno realmente tiene bastante contenido mucho que hacer mucho que mejorar hay armaduras que mejorar armas que mejorar hay misiones se pueden mejorar vehículos y ahí tengo otro vídeo que explica más o menos eso pero en mi comentario general es algo está muy bueno muy bueno a pesar de los bugs que tiene los errores que tienen que a veces se congela te saca de los dungeons y ese tipo de cosas que no te puedes mover o vas cayendo o vas caminando como en el aire pero obviamente eso son cosas que se arreglan con programación así que eso era que quería compartir en mis comentarios realmente también las bastantes armas a pesar que no las tengo todas tengo bastante tipo de armas y he podido probarlas todas jugabilidad totalmente diferente con cada arma y en cierta forma pueda que logres a tener todas las armas pero no son no es tan fácil de velearlas gastan muchos recursos y básicamente vas a tener que enfocarte como a lo mucho en cuatro o cinco armas solamente a menos que juegues todo el día y farmes todos los materiales y todo eso y el dinero este desde aquí que no es infinito pero todo todo lo que tengo lo he podido conseguir sin usar dinero aunque en china están jugando y utilizando dinero real muchas de las personas que están en el top aquí están usando el dinero real ¿por qué? porque jstudio les dijo que toda la inversión que hicieran ellos se la van a remunerar cuando el juego salga es decir que si por decir un ejemplo no es tan exacto pero porque tengo un ejemplo si yo he invertido 200 dólares en el juego capaz y me dan 300 o 400 obviamente no es efectivo pero si me lo van a dar a nivel de contenido del juego así que hay muchas personas que les gusta el juego y están invirtiendo para no decir gastando dinero y Jota se los va a devolver así que por eso es que hay muchos que tienen bastante progreso bastante alto pero todo lo que tengo lo he conseguido gratis no he usado nada no he usado nada nada o sea todo lo que tengo y estoy bastante decente a nivel de ya sé que no me puedo explotar todo pero bastante decente en todo lo que es armas y armamento así que el juego tiene mucho mucho que prometer para los jugadores free to play y que más básicamente eso o sea me quedé con la duda de esta sección que es y la que está en el centro ah otra cosa que ahora me corté yo pensé al inicio que que las por aquí no es por acá que las armaduras sólo llegaban hasta el nivel 50 porque parece que el cap el nivel cap pareciera 50 yo soy 43 pero no realmente porque no porque hace poco se me desbloquearon unos dungeon unos calabozos nuevos y curiosamente el nivel que pide voy a buscarlo por aquí dónde está a ver si me voy a ver dónde está un segundito por aquí ah aquí está esto es un dungeon de un solo jugador que tú después lo puedes hacer en un multijugador pero la primera vez para desbloquearlo tienes que hacerlo porque es modo historia tienes que hacerlo tú solo entonces por ejemplo aquí está a medida que va subiendo el nivel de dificultad es más fuerte obviamente cada uno tiene tres niveles de dificultad siempre ordinario y difícil bueno si se dan cuenta los niveles son 36 no 44 son razonables yo pensaba que hasta 50 pero si sigo bajando y se dan cuenta 63 65 66 o sea que sí es posible subir el nivel o sea que el nivel no es 50 al cap la máximo es más alto y lo peor del asunto lo peor lo interesante o lo difícil o lo complicado tal vez no puedo percibirlo ahorita porque no he llegado más allá de donde le mostré la cantidad que ofrece aquí es exageradamente alta 400.000 de experiencia es demasiado para mi nivel es demasiado quizás para este nivel obviamente no pero es demasiado y no solo eso el nivel de arma de gear o el nivel de del equipamiento que uno tiene eh de tanto porque cada vez que tienes una arma o una armadura te van y te evalúan y te catalogan con un puntaje el valor que están sugiriendo es 126.000 y yo tengo aquí eh 12.000 están pidiendo 126.000 osea 100.000 de puntos más de lo que tengo yo y yo tengo y yo tengo en mi mi no tampoco tan tan mala pero tengo mis armas nivel 90 algunas son tres estrellas no son dos estrellas una estrella 90 si y tengo mis armaduras acá algunas son nivel 3 están azulitas pero digo si osea que son 100.000 puntos más osea que el juego tiene mucho mucho quizás el beta nada más contemplado aquí creo que leí que el mundo lo iban a agrandar más cuando cuando salga así que quizás tengan más haga más contenido y más cosas porque fácilmente aquí se pueden subir unos 5 o 10 niveles pero llegar a 70 como interesante interesante bueno ese es mi resumen que le quería traer cualquier cosa que quisieran adicional creo que este será mi último video de este juego lo he estado haciendo seguimiento hasta el beta tuve la oportunidad tuve la oportunidad quería tener la oportunidad de jugarlo y bueno al final tuve la oportunidad a última hora gracias a que los servidores se cayeron pude optar por ello y bueno pude disfrutar del juego antes que su lanzamiento oficial así que muy bueno realmente muy bueno a mi personalmente la evaluación le pongo arriba de 9 y quizás los gráficos para algunos para mi se ven muy bien algunos creo que esperan más gráficos y creo que si lo vamos a tener porque algunos anuncios han dicho que han estado mejorando los gráficos y estos gráficos son totalmente diferentes a los gráficos de la beta anterior así que el juego promete mucho muchos cambios muchas mejoras y bueno eso es todo así que nos vemos por ahí cualquier anuncio que que sea importante se los comparto estamos en contacto saludos